hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing de otra figura de macfarlane toys y es nada más y nada menos que el batman gladiador del cómic dark night's metal igual miren el arte de esta caja se espectacular yo había visto este joker que es prácticamente su dragón vamos a ver ahora sí de repente lo voy a comprar la próxima vez que lo vea igual esta figura desde que la anunciaron desde que vi algunas fotos me encantó el diseño ahí miren su tremenda hacha la figura se ve increíble entonces vamos a abrir este figurón y ahí está el gran batman y miren todos los detalles en la armadura el traje y miren su tremenda arma la gran figura viene ahí con una tarjeta y el parador ya vamos a sacar la tarjeta para que la vean mejor es distinto a esta parte de atrás del arte de esta caja o de repente es lo mismo simplemente un close up entonces vamos a sacar este figurón ahí de su prisión de plástico y acá tenemos entonces a este batman gladiador que está increíble miren todos los detalles que tiene por todo el cuerpo está llenecito de detallitos miren su tremenda capa también tiene hay bastante detalle relieve textura y miren ese casco wow también un gran esculpido esculpido gran pintura pero miren ahí por ejemplo acá las botas acá en las rodillas ahí está vamos a decir que es como su símbolo esta parte de acá también tiene bastante textura relieve miren acá este cinturón es algo hay como algo medieval ahí están las las hachas su arma acá por ejemplo su en su pecho también el símbolo de batman y ahí hay como textura y como si estuviera dañado de batalla en las sombreras también es como si fuera un murciélago wow qué chévere se ve esta figura es un gran diseño buenas proporciones también y como les digo definitivamente lo mejor de esta figura son todos los detallitos en esta armadura también como les dije la pintura y ahí quiero que aprecien un poco mejor el casco que también se ve increíble también tiene detallitos tiene ahí como daños de batalla se ve espectacular y este batman ahí como lo pueden ver tiene ahí como un goatee una barbita y hay un bigote muy chévere esta figura sí en verdad que me ha impresionado mucho creo que ahora sí voy a tener que comprar a ese joker es su joker dragón y esta figura está en sus siete pulgadas y un poquito más y qué tal se mueve este batman a ver esas piernas y bien esos muslos double jointed estas figuras la mayoría de mcfarland si tienen la doble articulación en la rodilla a ver esos pies y los dedos a ver si se mueven ahí los dedos perfecto a ver la cintura a ver si se mueve la cintura y el pecho también por supuesto acá las sombreras no van a fastidiar mucho en el movimiento del brazo ahí verdad este de acá no me ha tocado está bien suavecito de mover acá también el brazo tiene doble articulación double jointed y ahí se mueve bien con esas manos para aquí para allá mira acá otro detallito interesante tiene acá en el brazo muy muy chévere y a ver esa cabeza se mueve para aquí para allá y qué tal se vería este con una capita de tela seguro que muy chévere también entonces esta gran figura viene con su hacha ahí está bien brillante también hay detalle acá relieve y acá el mango también tiene bastantes detallitos textura la tarjeta ahí como pueden apreciar ahí está el gran batman gladiador es un close up yo creo de lo que podemos ver acá en la caja a ver si lo pueden apreciar bien y ahí está un poco de la historia muy muy chévere esta gran figura entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a ponerle su arma a ver qué tal se ve hagamos eso y entonces acá tenemos al batman gladiador le hemos puesto su hacha y se ve espectacular se ve un varaz yo creo que voy a tener que comprar a ese joker y ya estaré mostrando de repente un pequeño corto haciendo el gran unboxing porque yo creo que se va a ver súper cool así como lo vemos acá en este arte y si es una belleza de figura la recomiendo totalmente estas últimas figuras que ha sacado McFarlane de batman tiene unos grandes diseños estoy muy contento con lo que está haciendo McFarlane sí en verdad me han sorprendido mucho yo no colecciono todos 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 solo los que más me gustan los que conozco y este definitivamente está en esa categoría que tiene un gran diseño y por supuesto que lo voy a estar comprando ahí para mi gran colección de DC y más que todo figuras de Batman y entonces acá tenemos este Batman gladiador figura de McFarlane Toys basada en el cómic Dark Knight Metals y lo tenemos al lado de otras figuras de otras franquicias otros universos otras marcas a la mano derecha lo tenemos al lado de He-Man la versión de la película de 1987 figura de Mattel y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Thor heraldo de Galactus figura de Marvel Legends y este Thor al igual que He-Man están en sus 7 pulgadas mientras que Batman está en sus 7 pulgadas y un poquito más casi 7 pulgadas y media y con el casco y estas figuras las quise poner juntas porque tienen ahí un diseño de armadura parecido medio medieval con grandes detalles por todo el cuerpo en la armadura las armas estas figuras se ven increíbles juntas y entonces ahora tenemos al Batman gladiador al lado del Superman gladiador esta es la figura basada en el cómic DC Future State y ahí están los dos gladiadores de DC con unos grandes diseños personajes icónicos que los podemos ver en estas versiones medievales se ven increíbles estos diseños estoy muy contento que puedo tener a estas dos figuras en mi colección y entonces acá está el Batman gladiador del cómic Dark Knights Metal y se ve increíble está súper detallado grandes proporciones buen diseño buena pintura buen esculpido lo recomiendo totalmente si eres fan de Batman si eres fan de las figuras de McFarlane Toys lo necesitas en tu colección entonces bueno no se olviden de suscribirse si no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!